Bienvenidos a Motor News, el diario del motor en Internet. Ya está a la venta el nuevo Audi R8 Spyder, un descapotable de altas prestaciones que permite disfrutar de la conducción a cielo descubierto. Monta un motor V10 de 5,2 litros y 525 caballos. Es capaz de alcanzar los 100 km por hora desde parado en 4,1 segundos y llegar a una velocidad máxima de 313 km por hora. Su precio parte de los 175.100 euros e incluye un amplio equipamiento de serie. Se ha confirmado que tras la cancelación del Gran Premio de Hungría de Motociclismo, el circuito Motorland Aragón de Alcañiz en Teruel será el encargado de acoger el cuarto Gran Premio Español del Mundial de Motociclismo. Junto a Cheste, Montmelo y Jerez, el circuito por excelencia de Aragón se convierte en el cuarto trazado español en recibir la caravana del Mundial. El Gran Premio se celebrará el próximo 19 de septiembre. La compañía Diageo, líder en bebidas espirituosas, sigue confiando en el piloto español Pedro Martínez de la Rosa para trasladar el mensaje de responsabilidad hacia el consumo de alcohol. El piloto español lleva desde 2005 trabajando con Diageo para difundir el mensaje de cero alcohol al volante. Ahora, en su nueva etapa como piloto de Sauber, seguirá aprobando la campaña anti-alcohol al volante como referente de responsabilidad y compromiso ante los más jóvenes.